Con tu murmullo sancedad me hace sentir honda emoción tu dulce cantar me brindas amor eres poema hecho baile y serenato en tu de mi para vivir en la ensoñación con tu murmullo sancedad me hace sentir honda emoción tu dulce cantar me brindas amor eres poema hecho baile y serenato en tu de mi para vivir en la ensoñación todo un rumor de manantial lo llevas tú con devoción que va formando en el paisaje la belleza y el color eres auce musical para mi inspiración tu dulce cantar me brindas amor tu dulce cantar me brindas amor tu dulce cantar me abrindo tu dulce cantar me brindas amor Todo un rumor de manantial Lo llevas tú con devoción Que va formando en el paisaje La belleza y el color Eres ausente musical Para mi inspiración La belleza y el color